En este día importante para todo el Perú y con el patriotismo que debe tener todo peruano el día de hoy, los serenos del tambo liderados por el subgerente de seguridad ciudadana de nuestro distrito, Willer Coavila, realizaron una caravana por las principales calles para alentar a nuestra selección en este repechaje a Qatar 2022 y llegar a participar en este mundial. Somos uno solo y juntos lograremos clasificar al mundial. ¡Porque el Perú es uno solo! ¡Unidos a una sola fuerza! ¡Serenazo del tambo! ¡Contigo Perú! ¡Llamamos Perú! ¡Serenazo de platicamiento! ¡Serenazo del WrestleMania!